Hola amigos, mi nombre es Cero Zapata. Bienvenidos a Jóvenes Como Tú. El día de hoy la matutina titula Parcialmente Nublado. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Nahum 1-7. Esta es una historia de Osalis García de República Dominicana y dice así. Creer en un Dios amante es fácil cuando todo va bien, cuando nuestros planes se cumplen tal y como lo esperamos. Agradecemos a Dios por las bendiciones otorgadas. Sin embargo, cuando el cielo se oscurece y te encuentras frente al atabúl de tu padre que hacía solo cuatro meses gozaba de buena salud, entonces comienzas a dudar de la existencia de ese ser supremo. Cada plan, cada meta se esfuma y al no encontrar explicación alguna niegas la existencia de Dios, como si yo fuese un castigo para él. Después de la muerte de mi padre, la vida fue perdiendo sentido. Los bares y el alcohol se convirtieron en mi refugio. Un día, por medio de una amiga, llegué a la iglesia. Todos eran cariñosos, amables y cordiales. Me encantó el ambiente que reinaba allí, aunque seguía manteniendo tercamente mis ideas ateas. No obstante, continué asistiendo a la iglesia. Al notar que los feligreses siempre estaban gozosos a pesar de sus dificultades, se despertó en mí el deseo de saber quién o qué hacía posible que los cristianos fuesen felices. Fue así como conocí al joven que comenzó a estudiar la Biblia conmigo y de esa manera fui conociendo el maravilloso amor de Dios. Comprendí que Dios no es el culpable de la desgracia humana, sino que el dolor y el sufrimiento son las consecuencias del pecado y de la rebeldía humanas. Ya que comprender que aún en los momentos más difíciles el Señor se mantiene a nuestro lado. Me di cuenta que solo había oído que Dios existía, pero no lo había conocido, no lo había experimentado en mi vida. Hoy pertenezco a la iglesia esventista y soy un testimonio viviente del amor y la existencia de Dios. Procuro aprovechar cada dificultad y dilema de la vida de mis conocidos y amigos para animarlos a crecer y a aferrarse al Señor. Por cierto, en la iglesia no solo conocí el amor de Dios. Después de mi adultismo contraje matrimonio con aquel joven que estudió la Biblia conmigo y hoy formamos una hermosa familia. Juntos seguimos estudiando el amor de Dios. Verdaderamente bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Recuerda que esta fue una historia de Osalis García, de República Dominicana. Nos vemos a la próxima. Osalis García, de República Dominicana